En total abandono se encuentra la carretera Duarte, que comunica a los municipios de Villarriba y Arenoso. La misma cuenta con al menos cuatro puentes en avanzado estado de deterioro y una incuantificable cantidad de hoyos, los cuales mantienen atemorizados a los transeúntes y quienes residen a orillas de la importante vía, con los constantes accidentes de tránsito que se registran. Le han dicho también muchas veces que se puede dar más peligroso, porque por aquí trafican muchos camiones con caigado de arroz, de limón de yuna, y nosotros mismos también podemos tener muchas consecuencias, porque los vehículos también se desvían cuando se desvazan y nos pueden dejar pensar por aquí. Ay, Dios, que traten por esta comunidad, porque allá están muchos hoyos y han pasado muchos accidentes. En estos días ha matado uno y después ha matado otro y el domingo un camión se le fue el guía y se metió para una casa para allá. Mira esos puentes, uno viene con un camión caigado sin barandillas. ¿Cómo tú crees que uno puede, aunque si la barandilla, si hubiera la barandilla tuviera, como te digo, estos pláticos que le ponen, para uno ver dónde está el puente. Sí, claro, por eso así, esos puentes sin barandillas son problemas. Pachato se mata ahí, se mata allá, se mata acá. Vienen ahí y una vez se joden ahí, los motoristas por igual. Habitantes de las comunidades Zumba y Chiringo aseguran que conviven bajo el temor de que en cualquier momento un vehículo impacte a una persona de las que aquí residen, o se estrelle contra una vivienda, ya que los pisos penetran a los patios para evadir los hoyos. Yo no lo he visto, los alcaldes, los alcaldes aquí no les gustan, coge el cuarto que les gustan. Nada más nos buscan cuando quieren ganar, después que ganan, no se olvidan de uno. ¿El síndico no ha venido por aquí? El síndico por aquí no se ha aparecido, esta gente no se ven para nada, esta gente para nada no se ven ni en fin, ni en cuanto a muchachito. Tuvimos que ponerle doblos ahí porque ellos entran para acá dentro, los vehículos, entonces van a matar muchachos, o van a esperar que maten a muchachos para ellos venir. Asimismo explicaron que sienten temor de acercarse a los ríos, puesto que los puentes no tienen barandillas ni señalización. NTN, Joanny Paulina